La Policía Nacional Civil de San Vicente presentó a cinco sujetos, supuestamente miembros de una estructura delincuencial que opera en municipios del departamento de Cuscatlán y que están vinculados a pandilleros de ese departamento, los cuales fueron identificados como Rey Salomón Palacios, Laura Isabel Palacios, Claudia Lisset Delgado, Marlon Vladimir Menjíbar y Brenda P. En el momento de que la policía los interviene, ellos intentan darse la fuga, se ubican, se detienen y se hacen las consultas respectivas. En las consultas podemos determinar que estos sujetos pertenecen a una estructura de delincuentes, uno, dos, que tienen antecedentes y tres, al preguntarles qué andaban haciendo, van a buscar a otro miembro de su misma organización que casualmente el día de ayer lo detuvimos. Dentro de los capturados se encuentra una menor de edad y un agente supernumerario de la División de Protección a Personalidades Importantes, asignado al diputado Alberto Romero del Partido Arena del departamento de Cuscatlán. Pues la verdad que yo creo que lo están haciendo políticamente, porque yo claramente les dije que solo hacer un viaje a las personas veníamos y nos retienen y prácticamente es mentira lo que nos están acusando en este momento. ¿Y sos? No, no soy pandillero. ¿Pero si sos agente de proteín y que quieras algo? A eso es el trabajo, yo creo que por eso lo están haciendo prácticamente, para salir ahí en el medio. Según las autoridades policiales, estas detenciones son el reflejo del trabajo operativo y de inteligencia que está realizando la Corporación Policial en este departamento. Este es un informe de Centrovisión, Canal 31 San Vicente, Wendy Merino, Telenoticias 21.